Fumo yo y te afecta a vos Si La verdad Y eso que no estaba ni cerca cuando estabas tosiendo No, pero donde yo trabajo la señora fuma todo el tiempo Tabaco Pero demasiado y es re fuerte Capaz que eso es lo que me afecta Me hace mal Igual es como que fumaría